El 1 de junio cumplimos cuatro años de gestión en el gobierno de El Salvador. Cuando teníamos apenas cinco meses, se detectó la pandemia del COVID-19 en China. El presidente nos llamó y nos pidió entrar en fase de preparación, porque este virus eventualmente iba a llegar al país. Recuerdo que nos dijo lo siguiente, yo creo que Brasil y nosotros podríamos ser los más golpeados por esa pandemia. Por nuestro sistema de movilidad de personas, la pandemia podría tener un escenario de contagio acelerado y deberíamos de estar preparados. Esto jamás se había visto y tarde o temprano vamos a tener que cerrar todo. Por eso, siete meses después, tomó la decisión de cerrar el aeropuerto y las fronteras, antes que la OMS lo declarara como una pandemia. Y fuimos los primeros en hacerlo en toda la región. Ese ciclo de cierre le salvó la vida a miles y miles de personas. Y podrían haberse salvado todavía más. Pero la oposición política, tanto desde la Asamblea Legislativa como la Sala de lo Constitucional, de aquel entonces, se opusieron a toda iniciativa del presidente. Ellos pusieron en marcha las mismas prácticas del pasado, a las que estaban acostumbrados, y diseñaron la mayor estrategia de distracción al gabinete. Casi todos los ministros pasaban horas en la Asamblea Legislativa respondiendo absurdos interrogatorios. ¿Qué no encontraron eco? Al contrario, preparaban comisiones de interpelación al Gabinete de Seguridad y recomendaban destituir a los ministros que con valor y eficiencia enfrentaban las crisis en el terreno. Luego de superar la pandemia, el presidente sabía que había que entrar a resolver el problema de la violencia. Con el correr del tiempo que las pandillas habían dominado el territorio nacional, había que liberar al pueblo salvadoreño, porque había estado viviendo con miedo y con zozobra. Los pantilleros ya habían asesinado a decenas de miles de salvadoreños y obligado a que más de un millón de personas salieran del país. Como lector de la historia les digo, enfrentábamos un fenómeno social sin precedentes, con un enemigo que aún no lo caracterizaban los manuales militares. Por eso hubo que desarrollar una estrategia de guerra inédita, la más audaz a la que yo tengo memoria. Nayib se puso al frente de la mayor cruzada por la seguridad ciudadana, la mayor que ha visto nuestra historia en 200 años de independencia. Estas organizaciones criminales habían convertido a El Salvador, como dirían los académicos, en un estado fallido. Para triunfar en esta guerra, Nayib tuvo que ganarle a la generación política más corrupta de la historia, aquella que tenía al estado como botín, además de funcionar de manera ineficiente y corrupta. Por eso ganó las elecciones con amplio margen en el 2019. Ahora podemos decir con seguridad que estamos ganando esta batalla junto al pueblo. Nayib Bukele jamás le ha tocado una coma a la Constitución. El régimen de excepción que utilizó cuando declaró la guerra contra las pandillas es el mismo que se usó en los gobiernos anteriores para combatir a la insurgencia del FMLN y que estuvo vigente por varios años. Los resultados están a la vista de todos. Ningún plan de seguridad ha logrado los resultados del plan control territorial y la guerra contra las pandillas. Y aún así, el presidente Bukele ha sido criticado, cuestionado y atacado. Pero eso jamás lo ha detenido. Su determinación y liderazgo es lo que ahora nos tiene como el país más seguro del hemisferio occidental, gozando de un clima de paz, tranquilidad y libertad que hace que El Salvador sea una referencia a nivel mundial. Es admirable verlo trabajar sin descanso. Estimados amigos, cada día me siento más orgulloso de servir al lado del mejor presidente de la historia. Y le agradezco a él porque siempre puso la vida de la gente antes que cualquier otra cosa. Y ha trabajado incansablemente por recuperar el prestigio mundial para nuestro país. Que sea este un feliz cuarto aniversario, presidente Bukele. El pueblo salvadoreño lo admira, le agradece y lo apoya.